Ya vamos a empezar esta canción, ten un poco de paciencia Ven que tu cura el corazón, te alivia la conciencia Un dedo tan deprisa, esa pantalla es noticia Ven a bailar con la brisa Suelta la pena, perdida la pena Porque aquí ahora, la pago azul Suelta la pena, suelta Que no te le dejan, que a golpe de la luna Aquí va tu mar, suelta la pena Mueve el esqueleto y echa todos los malos pa' los lados Ponle mucho tabú y te coja los huevos de calle Sigue el vecino enropeado, con mala cara y cansado Dile que venga, que se defienda, que es el de todas las penas Por vida la pena, porque aquí ahora, la pago azul Suelta la pena, suelta Que no te le dejan, que a golpe de la luna Aquí va tu mar, suelta la pena Suelta la pena, suelta la pena, suelta la pena Súbele, 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 dámelo y balto que suena La música buena desde Venezuela cambiando la escena La casa está llena, llegando a la espera Miren esa nena, que es pura candela Ni siquiera entrando a su cuerpo sin regla moviendo su bamba Miren bamba, miren bamba, como lo hacía Selena Y venga, lobo a la conga No soy un terrorista, pero traje una bomba Llevante Jorge Luis, pa' que otro hit componga No tengo tiempo, hasta que la luna se esconda Mamazonga, suelta la suelta, suelta la timidez Vive tu vida, que es solo ser una vez Baila como si nadie te estuviese mirando Canta como si nadie te estuviese escuchando Ama, sin miedo a que te lastime Que esto es hasta que rompamos un récord guine No prendes una rumba que no tenga fin Trae mi hat, baby, porque luchas sin ellos Canta como si nadie te sun Murat Pa' donde va a tu casa? Canta como si nadie te sun Ven a bailar con la brisa Y se, se, y se A donde va a tu casa? Canta como si nadie te sun Ven a bailar con la brisa Canta, y se que la crisis Que les súakan Y va a la... ¡VIVA! S, A, C, A Gracias por ver el video.